Cuando menos lo esperas, con mi forma de ser Me enseñó a amar con el alma Su cuerpo ni belleza Lo que me hace enloquecer Es lo que hay en su cabeza Es mi corazón lo que me hace tan muy bien La tía te da sorpresas Sorpresas te da la vida Pa' mi no hay mujer esperas Todo depende del cristal con que la seas Y la lloré de verdad Al quedar en mi no crea Dejad de que los demás Diga siempre que eres feal Es modelo, no es que te cae Pero me siento que...